El Celo Cero M.H.M. Franco Rima Flores Es el exoido Con cero miedo me muevo por ahí Así que si me ves, dispárame Porque ya nada me puede frenar Dudo que puedas alcanzarme Más de doscientos por el boulevard Dios abre el espacio y tú amparame Y si no solo, dispárame Y si no solo, dispárame Grape, ve pendó la trampa, má Grape, ve pendó la trampa, má Grape, ve autopra Balaz a los Pakistan Grape, ve pendó la trampa, má Grape, ve pendó la trampa, má Pasa montañas como un talibán Humo de gorila en el pecho, no más no toso Los ojos bien rojos, es gris lieloso El barrio se tornó bien peligroso Yo loco prendido y escandaloso Gozo todo el finde Molina en grinder, un piqui blinder Yo traigo la flama al logo del tinder Y un clavo en los huevos, llámame kinder Sorpresa, un trabajo en la mesa Y mucha más mierda en Sanrique Cabeza Por eso es que el gordo jamás la piensa Que el paz es puro y la niebla densa Broda, cero ofensa, el respect primero Loyalty de sobra, no importa el dinero El que no me estorba se vuelve parcero Y si alguien la caga, de seguro salta todo el pinche guero Pues salimos con toda la ganga Con toda la ganga Mi equipo es cabrón, me respalda Si ando por la cuadra Salimos con toda la ganga Con toda la ganga Mi equipo es cabrón, me respalda Lo hacemos por mí Si no entiende, ya no hay manera de que me apaguen Ya no son competencia y eso ya todos saben El vaso cargado, meto el jarabe En el pecho dinamita como si fuera un arabi Tetrocanabinoid Quemo con tos, my boy Venimos a romperle el bloque como el arcanoid Síguele, síguele, síguele Tus mierdas tirando, eres títeres Pa' mí no eres con petas verde, wey No te le cuadres a los tigres, me Lo falso lo veo en tu pupila Denota ese gesto en tu rostro Mi flow está Heli Godzilla El pincho son negros y un monstruo Sabe que no para la manada, bailas balas en la cuadra, mi hijo agachese Sabe que a mí nunca se me traba la garganta aunque yo fumé mucho THC Les tumbé el cantón, mis niños, si nunca avisé Ando meneando la sopa para darles de comer Click, click, crack Allá afuera está caliente como ya de crack Click, click, crack Cuidado con el vato que va a traicionar Aquí cantan sirenas pero no es el mar Júbilos de la calle a temprana edad Suenan los disparos y no es que te ha Lleno de maleantes, muchos delincuentes Te sacan la nueve, te truenan el cuete No es cuestión de suerte, sino de billete Alerta por la calle, puede no regreses Paso por la trampa de forma certera Yendoando cartera, recorro la acera Venimos bien fuertes, como tu peor borrachera En la calle a mil formas de hacer la feria El papel, moneda, we just wanna get it De cualquier manera Siento en hacerme rico antes que me muera Con cero miedo me muevo por ahí Así que si me ves, dispárame Porque ya nada me puede frenar Dudo que puedas alcanzarme Más de doscientos por el boulevard Yo sé, no es cuestión para mí Y si no solo dispárame Y si no solo dispárame Ratra trá Viven don la trampa ma Ratra trá Balas a los Pakistán Ratra trá Viven don la trampa ma Ratra trá Pasan montañas como un talibán Gracias por ver el video.